¡Suscríbete al canal! 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 Los amigos ya están allá Chupando recién esa noche y nada más ¿Cuántos llevas, compadre? Tres cartuchos nada más, dicen Oye Cúzala, cúzala Ay, esa es la temita El poporri de las cuanas Estamos estrenando material en esta noche Precisamente el sexto volumen de Capi el Rey Directamente desde allá de Mazingrata, San Lucas, Oquitlán, Oaxaca Para todos ustedes aquí en la Colonia Morelos Continuamos con más temas Un saludo para mi amigo Patito Así es